Una invitada muy especial porque seguimos en esta Semana de la Minería en el marco de la Expo Minera San Juan 2022. Así que trajimos a una mujer porque, bueno, nos llamaba mucho la atención la participación fuerte de las mujeres dentro de esta Expo y dentro del mundo de la minería. Y ella es una gran representante de todas estas mujeres. Estamos hablando de Edith Flores. Ella es productora minera y, bueno, y también es profe de geografía. Bienvenida. ¿Cómo estás, Edith? Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, buen día a todos. Gracias por recibirnos en otro momento más porque ya hemos estado aquí dentro de Sonda TV. La verdad que es muy cálido la atención que uno recibe aquí. Muchísimas gracias a vos también porque tuvimos ese encuentro dentro de la feria con una soberana tan prestigiosa y tan bella para nosotros en las mujeres. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos. Y, bueno, como decía Edith, ayer estuvimos ahí charlando un ratito y veíamos cómo era la participación hoy en día de las mujeres en el mundo de la minería. ¿Cómo lo ves antes? ¿Cómo era antes? ¿Y cómo es hoy en día? Justamente nosotros dentro de la Expo Minera de San Juan estamos en la Cámara Minera con el espacio en el stand 814. y desde ahí estamos haciendo, a través de un proceso de encuesta, vamos tomando registro de lo que la gente opina sobre el rol de la mujer en la minería y a su vez introduciéndolos a la idea de tomar conciencia de un documental de la mujer dentro del espacio minero, pero desde la década del 70. Para nosotros es muy grato encontrar dentro de ese previo registro que vamos haciendo, podemos ya alargar un balance sobre eso, sobre que hay un interés importante de imaginarse a la mujer minera antes, o sea, cómo era la mujer minera antes, cuál era el rol, cuál era el cargo, si es que lo tenía y si es que existía la mujer minera. Entonces, esa inquietud hemos encontrado en el público que ha ido a la feria y lo cual para nosotros es muy grato porque nuestro trabajo, que es el proyecto de la mujer en la minería en San Juan apunta sobre eso, sobre informar cómo la mujer existió dentro de la minería y que tiene mucho para contar tiene mucho para contar porque hoy está en un estado pasivo, porque ya no está ejerciendo activamente la minería pero que tiene mucho para contar, que está en una edad avanzada, es cierto, pero que todavía recuerda anécdotas e historias de vida donde ellas tuvieron que afrontar dificultades, donde en el caso de nuestro proyecto es reconstruir la historia del pueblo calero de Los Berros, donde esas mujeres incursionaron en la actividad calera artesanal donde elaborar la cal era cortar la leña, romper la piedra, acompañar a su compañero, a su esposo, a sus hijos, a su hermano ellas activamente ejercieron efectivamente una actividad de asistencialismo acompañando permanentemente a su familia dentro de la actividad artesanal así es que recorrer la historia, el paso del tiempo y encontrarnos con mujeres que sí han participado en la minería y de una actividad desde un esfuerzo empleado muy amplio, con una resistencia, con una resiliencia y que hoy actualmente te dicen que si lo tienen que realizar de nuevo, lo hacen eso es increíble Súper valorable, ¿no? Sí, 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 es increíble Bueno, y yo te pregunto, ¿cómo vive Edith la minería? Porque me contabas que también sos parte ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cuál es tu rol dentro de esto? ¿Y cómo lo venís trabajando? Quizás venís viviéndolo desde muy chica, quizás no desde más grande Claro, en el caso mío, yo soy oriunda de Mendoza llegamos a Los Berros porque a mi papá le ofrecen un trabajo en la minería llegué adolescente a Los Berros, lo cual eso te hace en una etapa en la que uno está muy curioso le prestas atención a muchas cosas y más si te cambias de hábitat entonces siempre me llamó la atención yo recorría y alzaba todas las piedritas bonitas que encontraba y mi mamá me decía, si acá hay muchas pero a mí me llamaba toda la atención la vida también de las mujeres y veía a mi mamá también en aquel momento y luego salí de Los Berros para estudiar porque soy profesora de geografía y al crecer dentro de lo que es la profesión de la geografía comienzo a entender la importancia que tiene el contexto los factores geográficos, cómo influyen en la cultura, en la historia entonces a posterior de eso me casé con un minero que es Valero, entonces él con una trayectoria impresionante también en la minería trabajó en todo lo que es y trabaja en todo lo que es la extracción de minerales molienda de minerales y a partir de eso solamente acompañé yo me dedicaba a mi profesión luego me empecé a interiorizar más cuando ya mis hijos comenzaron a ser adolescentes cuando mi hija me dice, a mí me gustaría ser minera me sorprendió de ella porque yo sabía que era un rubro muy masculino desde el punto en que yo lo veía pero decidí apoyarla así que Lucía, Lucía Valero que también está en este proyecto le empecé a decir, bueno mira es una tarea donde es difícil porque hay más cantidad de hombres que de mujeres y te va a tocar relacionarte, entrar en el mercado saber estrategias de mercado y conocer el punto de salida y ella me dice, yo lo voy a hacer, en algún momento lo voy a hacer así que está estudiando, contador y administración de empresa ya está avanzado en la parte educativa pero decidí acompañarla con este proyecto que le permite a ella también visualizar y acompañarse porque así se están vinculando mujeres mineras con mi hija y lo cual eso para mí es muy lindo porque sé que ella no va a estar sola sé que ella va a poder incluirse dentro del sistema mucho más relajada porque a mí, yo entré en el sistema muy temerosa si bien estamos con viento a favor porque tanto el sistema de gobierno como las empresas están muy flexibles a la introducción de la mujer también, viste, como que nosotras somos las que estamos ocupando ese espacio Exacto, bueno, justamente veíamos en la feria que hay gran participación de mujeres así que a mí me ponía muy contenta el gran cupo femenino y de hecho vi que también venían porque vienen muchos estudiantes a aprovechar las capacitaciones y todo, bueno, justamente tu hija también es un estudiante pero estudiantes de la carrera en minería y venían muchas mujeres, muchas chicas jóvenes a aprovechar estas capacitaciones y a participar de la expo y también me pasó que estuve participando de un simulador de máquinas y la verdad a mí me gusta mucho manejar y me decían me preguntaban que si ya habían manejado alguna máquina alguna vez le digo no, nunca en mi vida manejé ninguna máquina pero porque se me había hecho muy fácil y me contaban estos empresarios que hay muchas mujeres operarias ya que tienen como otra sensibilidad y son como un poco más perfeccionistas al tiempo de hacer este trabajo entonces por ahí prefieren operarias mujeres para realizar este tipo de trabajos y yo me quedé muy sorprendida así que me puso muy contenta y de hecho que se ve en la feria que hay muchas más mujeres en este mundo que quizás puede llegar a ser un poco más machista donde hay más hombres más capacidad de hombres pero bueno está muy bueno que la mujer y obviamente hay muchísimas profesionales trabajando dentro de esto y me pone muy contenta sí, es verdad yo diría que el hombre ha cedido muchísimo y valora mucho a la mujer con estas capacidades sensitivas porque las mujeres tenemos físicamente como una especie de alerta siempre marcado entonces eso nos permite que en todos los espacios que estemos estamos precavidas siempre en alerta marcando algún sonido algún movimiento entonces eso llevado a la tarea de minería donde hay tecnologías muy sofisticadas que un segundo necesita táctica precisión y la mujer es muy precavida pone todos los sentidos no es que el hombre no pero la mujer como lo digo físicamente lo tiene incluido entonces todo eso le permite adaptarse más fácil a diferentes ámbitos porque ahí lo potencia todo lo nuevo a la mujer situada en un espacio nuevo agudiza aún más todas estas todas estas capacidades entonces empleado dentro de la minería es increíble yo me he encontrado con testimonios de mujeres mineras que te dicen yo con el oído detecto el sonido de la broca y sé tal cosa entonces que bueno eso y bueno entonces al hombre trabajar en compañía con varones que es la otra el otro soporte que tiene la mujer que es el soporte también de protección ya que el hombre tiene un poco más fuerza que la mujer tiene otras tácticas dadas por su fuerza y por sus capacidades como físicamente varón eso le permite a la mujer hacer con la mujer hacer una combinación perfecta en minería exacto bueno voy a pedirte las redes sociales porque sé que están con este proyecto de mujeres en la minería y bueno nada me pone muy contenta como te decía y es una gran noticia de que hay cada vez más mujeres que eligen por elección el mundo de la minería y profesionalizarse dentro de este mundo y no tanto como asistiendo como era en antiguos tiempos es más por una elección y bueno y cada vez hay un poquito más de espacio para las mujeres dentro de este mundo así que bueno si te pido las redes sociales para que la gente que quiera acompañarnos tienen que seguirnos porque estamos ahora haciendo un sorteo de una tablet así que tienen que seguirnos por instagram buscan arroba la mujer en la minería o en facebook la mujer en la minería y ahí nos pueden encontrar y seguirnos opinar hacer todo el aporte que ustedes puedan hacernos llegar desde testimonios todo lo que quieran incluir tengan en cuenta que nosotros vamos a estar lanzando el año que viene una plataforma digital donde vamos a estar incluyendo y vamos a ir sumando todo el aporte que se puedan hacer desde la mujer en la minería y la actividad minera en sí que es algo muy representante una actividad representante en la provincia que se suma a otras actividades productivas del país entonces estamos ávidos a recibir esa información así que no duden en comunicarse con nosotros en mandarnos mensajes estamos dispuestos a recibir todo tipo de opinión y también críticas que son críticas constructivas con respeto todo nos permite para ir mejorando así es que ese documental que también vamos a ir cerrando para el año 2024 que ya viene y que está muy cerquita así que todo eso va a sumar y va a concretarse para visibilizar el rol de la mujer en la minería bueno muchísimas gracias Edith bueno por acercarte de venir y tomarte tu tiempo por venir a contarnos estas novedades por esta bueno este proyecto que apoya a todas las mujeres dentro de esta dentro de la minería dentro del mundo de la minería así que bueno agradecerte por estar acá y espero que nos sigamos viendo ahora creo que nos vamos a ver esta tarde seguramente si nos vamos a seguir viendo esta tarde vamos a seguir homenajeando que ayer nos acompañaste que estábamos con Sonda TV homenajeando a una minera muy importante de la provincia de Mendoza que vino a San Juan a apoyar al proyecto de la mujer de la minería Norma Montoya así es que gracias a Sonda TV por el espacio que nos otorgó ahí en la feria minera bueno muchas gracias ahora sí vamos a volver con mi compañero o